Un ataque armado registrado este fin de semana en la colonia Prados de San Vicente derivó en que un agente de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal perdiera la vida. Los hechos se dieron este domingo por la noche y desde la Corporación Capitalina fue informado que la investigación de parte de la Fiscalía General del Estado se encuentra en proceso, además de garantizarse colaboración con el objetivo de que la situación se esclarezca. Se relata que al momento de la presunta agresión, el oficial había concluido el turno laboral y se trasladaba a su domicilio a bordo de un vehículo particular. Ante el lamentable acontecimiento, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal extendió condolencias a los familiares y seres queridos de la gente que perdió la vida. Adicionalmente, autoridades municipales condenaron lo sucedido y por medio de un comunicado aseveraron que ya se realizan trámites legales para apoyar a los deudos. Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7